Apocalipsis Lluvias negras y heladas hundieron nuestro suelo hundieron al espejo verde azul de mi plato En esta parte de la tierra se distrazó el demonio en vientos en ríos negros, en tormentas con miedos penas y heladas arrastró en su infierno de barro mil nombres de pueblos hermanos su corriente de agua y espantos barriga montes pasas y contos frente a tanta injusta violencia amarga es nuestra indignación inmensa y triste la impotencia que nos desangra el corazón Apocalipsis si subiste de la alma blanca de sin fin tan lejos por más que un buen diluvio un infierno en el cielo de lluvias negras hundieron nuestro suelo hundieron el suelo hundieron el suelo hundieron el suelo hundieron el suelo De Salvador, de Nicaragua Esta canción es más que un grito El nombre de Dios de los hombres Hoy que existen mundos tan ricos Como existen mundos tan ricos Hasta siempre hoy acudimos Más fuertes que un presente escudo A sembrar la luz con tus hijos Más fuertes que Michel Futuro Apocalipsis Sujiste de la nada Y sin fin de traje Formaste cruel y lúdico Un infierno en el cielo Lumbias, negras y erradas Mundieron nuestro sueño Rumbiaron el sueño Por Dios, no me importa Más fuertes que un presente escudo Más fuertes que un presente escudo Más fuertes que un presente escudo